saludos señores yo soy ariel esto es proyecto del mes y actualmente estamos quedados porque hay un motor que se le pichó la goma van dos suzuki que se le han pichado la goma y los llamadas hasta ahora van bien así que vamos a ver la aventura de hoy ah 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 No, no, no No, no, no 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 la ciudad de Guadalajara ¡Suscríbete al canal! 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 No puede ser tan hecho ¡Suscríbete! 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 ¿Para dónde iba la gorra? ¿Para dónde iba la gorra? ¡Suscríbete! Bueno, yo creo que bajar se ha hecho un poco más difícil ya que hay mucha gente que están subiendo y hay mucha piedra y muchas cosas que hay que traspasar para bajar de nuevo Está bien Sirenita ¿Eh? Está bien Sirenita Ya bajame la cuñita ya se nos bajó la cárrez ¡Ay, qué fue yo! ¡Se acerda! ¡Ay, ay! Ya te llego, no me vas a cagar No, 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 no. Yo bajé de frente ¿Eso te voy a poner de frente también encima? Sí, y yo bajé de frente ¡Uh! ¡Uhhh! ¡Que no, mi amor! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Que no! ¡No quiero! Lógame este lado. ¡Vamos! Durando el coach. Depende del frentjol. Yanka ven mi amor Yanka mi amor Chateado todo el camino Mirá por ustedes Loco y la guía Loco y la guía Próximo Yo puedo hacer una vuelta maroma de ahí Ay desgraciado Venga vamos a una vuelta maroma Seguí Vámonos 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 Sí, 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 sí. ¡Suscríbete! 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 Actualmente estamos quedados porque hay un motor que se le pinchó la goma. Van dos Suzuki que se le han pinchado la goma y los Yamaha hasta ahora van bien. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!